Hola, yo soy Cristal Soto, manejadora de las líneas de comercial para Harrington Insurance. Ahora estoy aquí con Margarita Gutiérrez, la dueña de las locaciones de Burrito Factory y cliente de nosotros de largo tiempo. Margarita, ¿nos puede decir cuándo abrió su negocio y hablar un poco de cada uno? Sí, el primero fue en 1991, en la Almadén, bueno, 49.50. ¿Y cuántas locaciones tiene ahora? Ahorita tenemos cuatro. ¿Cuántas locaciones? Sí. ¿Y dónde están localizados las locaciones de Burrito Factory? Pues uno está en 49.50 Almadén Expressway, 463 Blossom Hill, Isnail, 4055 Camden Avenue y Union, y la otra localidad que tenemos apenas reciente en 124 Blossom Hill Road en Poughkeepsie. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué tipo de negocio es? Pues tratamos de tener comida mexicana tradicional, sí. ¿Y qué tipo de comida ofrecen en cada ocasión? Pues no solamente burritos, tenemos una variedad de diferentes platillos y pues cerveza. Este, creo que nos estamos reconociendo por las micheladas y las otras clases de bebidas que tenemos. Y tratamos de tener unos ingredientes frescos y comida fresca. Mucha clase de comida se cocina ahí al momento que se ordena. Porque estoy muy contenta con Maureen y su esposo y con todas ustedes. Siempre nos han ayudado muy bien y no sentí ni siquiera el tiempo que ha pasado porque nunca hemos tenido ninguna diferencia con Maureen o con ustedes tampoco. ¿Y cómo le ha ayudado a Harrington Insurance a crecer su negocio? Pues siempre con ideas Maureen me ha llamado para recomendarme cosas o cambios. Sí, y aprecio todo eso de parte de ella. ¿Y recomendarías a Harrington Insurance con otros dueños de negocios? Sí, claro, todo el tiempo. Sí, y no he cambiado ni pienso cambiar. Sí. Gracias. Gracias.